Esto es lo mejor de Jorge Díaz, los internacionales, menes de la cumbia, para bailar y gozar muchachos, feliz cumpleaños al amigo Frank, la promotora Jorge Torres y Satoche, feliz cumpleaños a Francito, Sanobra, el cantinero, Jermi y Marti, y toda la gente de copas que va llegando, ah. Jorjeto y Satoche, con tu cariño, hoy, estos son los sentidos de siempre, el sitio que siempre está en su lado. Gracias a mis amiguitos de la delantera. A ver, te mando hacia arriba, que rico, ahí, así, vamos ahí. A ver, te mando hacia arriba, que rico, ahí, así, vamos ahí. Bienvenidos muchachos, adelante, que rico, ya de los mejores del escenario, Jorge Díaz, los internacionales, menes de la cumbia, para compartir, dar la alegría y el sabor de siempre. Bienvenidos muchachos de copas, la gente con honor de Lima. Somos los negros de la cumbia, para Francito, feliz cumpleaños. Brom, 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 brom. 14.000.000 R. La promotora Jorge Torres y Satochi Ahí por supuesto para empezar ya Todo este tremendo y bonito espectáculo musical